Lo pedían los indignados, lo pedían los consejeros regionales, lo pedía el diputado Gutiérrez y otros políticos de la región. Finalmente, el 14 de julio, la presidenta Bachelet hizo el cambio. Por el cuestionado Michel Cartes, quien alcanzó a estar 16 meses al mando de la región, nombró a Claudia Rojas, abogada de la Universidad Católica. Una figura poco conocida en la región, a pesar de que se desempeñó en Zona Franca durante seis años, y así lo constatamos en las calles. No es lo que he leído en el diario nomás, que trabaja en la SOFRI, pero en persona no la ubico. A la intendente actual, sé por referencia nomás quién es, pero no la hemos visto llegar, no sabemos qué es lo que va a ser. No, he visto el diario, pero no tengo idea de quién es, no, hombre, nada. Bueno, la verdad de las cosas es que no, no la conoce bueno, porque no, no la ubico. Pero hay algunos más informados que sí la conocen, aunque no mucho. Sí, yo la conozco. O sea, sé quién es, un abogado que estaba antes en la SOFRI. Eso no va. Ah, la Ivón, no, Ivón Roja, algo así, Ivón, sí. Yo sé quién es, pero más detalle de ella no sabría darte luces. No, yo sé que fue una buena ejecutiva de SOFRI y su elección pienso que es lo mejor, porque ella sabe realmente los problemas de SOFRI y que se acaban estas discusiones entre la alcaldía y todas las cosas. Con respecto a la gestión que ha realizado el gobierno regional, los iquiqueños son enfáticos al entregar sus opiniones. Y el gobierno regional ha brillado por su ausencia en todo el sector costero sur. Todas las caletas que estamos hacia el sector costero sur no sabemos de autoridades un par de años. Debido a la cesantía, yo digo que los problemas de la minería, en ese caso está mal porque se involucran poco, hay poco, no sé, poco fiato ahí. No se ve mucho lo que es la cercanía tampoco con la ciudadanía. Cada uno quiere hacerlo mejor, pero las cosas parece que hasta el momento no resultan bien, han resultado mal, porque hay muchos descontentos, todo el mundo está en huelga. Por el momento la nueva intendenta ha mantenido reuniones con los consejeros regionales y los representantes de partidos políticos. Habrá que esperar para ver cómo se dan las gestiones que logren cambiar la percepción de la ciudadanía con respecto a un flojo desempeño del gobierno regional de Tarapacá.